Himin de BTS es uno de los solistas más esperados del ARMY y que logró convertirse en el primer integrante de la boy band en alcanzar el número uno en el chart de Bilboar. Desde entonces, el cantante ha estado apoyando a sus compañeros Suga y Jungkook en sus promociones en solitario. También se convirtió en el embajador de una reconocida marca de joyería con quien estrenó una nueva campaña publicitaria. Himin de BTS se ha mantenido activo en sus redes sociales, donde ha compartido mensajes de felicitación para RM y Jungkook durante sus cumpleaños en este mes de septiembre. Hasta ahora, se desconoce cuándo comenzará con el proceso de su servicio militar, pues aún no cumple los 30 años y podría retrasarlo junto a V y Jungkook. Himin de BTS se transforma en un personaje de Disney. Himin de BTS debutó como solista con álbum Face y tuvo varias promociones en solitario. También ha contado con algunas canciones que forman parte de la banda sonora de películas y doramas coreanos, pero aún furea de la actuación. Sin embargo, cuando se anunció el live action de La Sirenita, sus fans lo compararon con Eric, pues aseguraron que tenía un gran parecido. Gracias al uso de inteligencia artificial, también es posible descubrir cómo luciría Himin de BTS como personaje de Disney y el resultado es adorable. La IA generó varios retratos a partir de fotos del cantante y aplicó diversos diseños de los dibujos animados para transformarlo. El cantante luce como todo un príncipe de Disney y Pixar, aunque ya existe una versión totalmente inspirada en J.I. Min de BTS para la película Red, y es que la directora se basó en el ídol surcoreano para dibujar a este adorable chico que forma parte de una banda dentro de la película. ¡Gracias! ¡Gracias!